Por la mañana cuando suena apago el despertador y con la manda me tapo la caberita Si me hago el olvido y no hago ruido pensarán que no estoy, me quedo en casa durmiendo a pierna suelta Pero suena en las persianas y huele a café, me quejo mucho pero sé que no hay tregua no Desayuno, ropa, dientes y me siento alegrar pues me ha contado que hoy es viernes y ya puedo cantar ¡Olé! ¡Que mañana no hay colegio! ¡Olé! Este fin de semana lo voy a pasar pegando botes ¡Ja! ¡Bing! ¡Pam! ¡Olé! ¡Que mañana no hay colegio! ¡Olé! Tengo días sentado y memorizando lo que dice el profe ¡Ey! 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 Vivir sin arrepentir, que me mire, que alguien lo quiera ver, si me aburro, no lo quiero, pinto verdad, si me divierto, y esto es algo que tenéis que entender. ¡Otra vez! ¡Olé! Que mañana no hay cole, ¡Olé! Este fin de semana lo voy a pasar pegando botes. ¡Ja, pim, pam! ¡Olé! Que mañana no hay cole, ¡Olé! Cinco días sentado y memorizando lo que dice el trope. ¡Hey! ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.